En presencia del 21 veces campeón mundial de boxeo, Keith Pambelé fue entregado en Palenque el monumento en honor a la gloria que el boxeo trajo para Colombia, Bolívar y su persona. A uno de los colombianos más queridos y que más gloria le ha dado a este país, esta hermosísima estatua para Antonio Cervantes Keith Pambelé, que es un homenaje para él en vida, pero también es un homenaje para San Basilio de Palenque y para lo que Pambelé representó desde esta tierra olvidada para el resto del país. El evento fue motivo de regocijo para los nativos, quienes además recibieron otras importantes obras sociales para su municipio. Cuenta casas nuevas que estábamos haciendo aquí a través del proyecto Palenque 2015 que financia la gobernación de Bolívar, entregamos los títulos a todos sus beneficiarios, hoy también inauguramos la plaza Benco Viojo completamente restaurada, recuperada. Al final del evento el gobernador, vido por la pasión del deporte, anunció un próximo reconocimiento igual para Rocky Valdés, otro gran exponente del boxeo bolivarense y cartagenero.